hola qué tal mi gente de youtube aquí venimos para ver francis y vamos camino al chiapa de corzo banda hoy tenemos un nuevo vídeo el vídeo es titulado frases o dicho de un chiapaneco parte 2 ya hicimos la primera parte de parte de la marimba y nos dirigimos a chiapa de corzo entonces sigan con nosotros y ahorita nos vemos puros enfermos wey corre correle correle echando una mojada banda y y bueno pues ya nos encontramos en chiapa de corzo nos encontramos en el parque amigo entonces vamos a hacer el blog en esta hora pues la pregunta es frase o palabra que todo el chiapaneco dice frase típica de un chiapaneco banda parte 2 entonces que vamos a esperar tantito que se siente más la banda no se siente un poquito más la gente y la verdad está un poco vacío entonces vamos a esperar un rato más y el siguiente iniciamos espero que se queden con nosotros bueno amigos nos encontramos con monserrat monserrat y laura laura bueno monserrat en esta hora la pregunta es frase o palabra que todo un chiapaneco dice míralo pues vos muy bien y este cual laura te llamas ajá este frase o palabra que todo un chiapaneco dice y donde vas pues a verlo muchas gracias nos encontramos con esmeralda pero tu me puedes decir mi amor jajaja bueno esmeralda en esta hora alguna frase o palabra que todo un chiapaneco diga llavos llavos que llavos verga jajaja dale gracias nos encontramos con linda bueno linda la pregunta de hoy es frase o palabra que todo un chiapaneco dice llavos miguel dale muchas gracias linda que te vaya bien nos encontramos con Kevin Corso bueno Kevin Corso la pregunta de hoy es frase o palabra que todo un chiapaneco dice mmm hay voz hija y el pozol para cuando lo sacas eso muy bien muy buena frase y bueno nos encontramos con Alondra bueno Alondra la pregunta es frase o palabra que todo un chiapaneco dice mmm arriba como te digo mas en enero se dice es arriba la que no grite o arrecha la que no grite arrecha la que no grite ah muy bien esa es una frase típica de acá de chiapaneco por eso cuál es su nombre Diego bueno Diego la pregunta de hoy es frase o palabra que todo un chiapaneco dice llavos miguel eso muy bien llavos miguel cuál es su nombre amigo José Eduardo Gómez Morales bueno amigo José en esta hora la pregunta es frase o palabra que todo un chiapaneco dice llavos miguel llavos miguel muy bien llavos mucha palabra con esa es muy conocida muchas gracias amigo nos encontramos con Diana Sainz amiga Diana de donde nos visita de Alicia Chihuahua ahora de Chihuahua bueno desde Chihuahua alguna frase o palabra chiapaneca que usted conozca mmm arrecha la que no baile ah muy bien arrecha la que no baile y buenos amigos nos despedimos desde Chiapa de Cozo pura tierra chiapaneca banda entonces espero que les guste el video que vayan a verlo que le den mucho amor mucho like y que comenten banda comenten ahí dejen en la caja de los comentarios si conocen alguna frase o alguna palabra chiapaneca yo soy Johnny Hernández y nos despedimos y nos vemos hasta la próxima bye suscríbanse a jhblogs ajá muy bien igual suscríbanse a jhblogs suscríbanse por favor al canal jhblogs gracias y suscríbanse al canal jhblogs aquí de nuestro amigo muchas gracias muchas gracias y suscríbanse al canal jhblogs y suscríbanse al canal jhblogs y suscríbanse al canal jhblogs